Estamos en vivo familia, familia, seguimos aquí, seguimos aquí, mi mamá cumpleaños y que papá Dios me la bendiga mucho y que estoy aquí, un día muy especial, un día muy especial, esa reina con la que papá Dios me premió y está de cumple, que chulo, que chulería. Ay familia, siguen las preguntas, vamos allá. Pues verdad que me vamos a poner difícil después de este asunto. Pero, familia, yo soy muy, muy, muy de Dios y yo, yo soy muy de Dios y estoy frío para allá arriba, heavy. Entonces, ahora hay que decir, ¿cómo que llama el tipo? Nabu. Entonces, yo le digo Nabu. Yo a él le digo Nabu y ya ustedes van a saber de ahí para allá. Entonces, ¿qué hizo Nabu al ver que los amigos de Daniel salieron ilesos de la hoguera? Ajá. Ahí. Ajá. Ahí. Ahí está la competencia. Ajá. Me está gustando. No, no, no. Digan ustedes, digan ustedes, ¿qué ustedes dicen? Los azules, los azules. Vamos allá. Ups. Miren, ellos ponle los labios y allá también. Selección. Habla tú, habla. 30 segundos. Bien. El rey se asombró debido a que ellos salieron prácticamente sin ninguna lesión del juego. Bueno, espérate, ya hablaron. Ya hablaron. Ya hablaron. Ya hablaron del equipo azules. Está por su respuesta final, ¿no? Sí. No sé el tiempo que le quede. Ya, acabo el tiempo. Ya, entonces vamos a ver qué dice el equipo rojo. Bien. Al rey Nabucodonosor, ver que ellos salieron ilesos, emitió un decreto que todo el que blasfemara contra el rey de los hebreos iba a ser, lo iba a matar. O sea, bueno, a eso no hay que agregarle nada. No, tienen el punto. Tienen el punto. Tienen el punto. O sea, él se asombró, pero ¿a qué le llevó ese asombro? Exactamente, el asuntito era el asuntito, lo íbamos mal. Lo metí al fuego, no se quemaron. Si no se asombra, oye, la gente es un negociante. Y llegó a ser grande el respeto de Nabucodonosor por el dios de Daniel. ¿Qué sucede? De que Daniel había profetizado que a Nabucodonosor Dios lo iba a volver loco. ¿Por qué? Porque él había cometido actos malos. Bien. Y se estaba volviendo orgulloso. Y Dios dijo que lo iba a volver loco. Y Nabucodonosor le dijo a Daniel, le pidió a Daniel que le rogara a su dios para que no lo castigara. Y lo puso a dar limosna. Ey, muy importante esto. Y es parte del respeto que ganó Dios al defender a sus hijos. Yo le dije al inicio que Daniel fue muy amado por Dios y muy amado por los reyes de Babilonia. Así es. Respetado por los reyes de Babilonia, que llegó a ser hasta primer ministro. Oye. Un hebreo. Vamos a ver. ¿Qué hizo? Pregunta aquí. Próxima pregunta. Pregunta número seis. ¿Qué hizo que Daniel ganara la confianza del rey? Yo ni me di cuenta. ¿Jazz? Nosotros. Bueno. Yo no sé. No, en serio. Bueno. Vamos a ver qué pasa. El equipo azul. Ok. Él se ganó la confianza de Nabucodosor porque él estaba pidiendo en el reino a alguien que le leyera e interpretar el sueño que él tuvo, que no lo dejaba dormir, que le daba pesadillas. Entonces, él se lo interpretó y él ganó toda la confianza de él. Positivo. Positivo. Tienen el punto. Deben saber que ahora mismo están en parte. Tres puntos. Tres a tres. Tres puntos. Y nosotros estábamos esperando este momento porque viene una pregunta random ahora. Hecha por ellos mismos. Yo no voy a decir nada. Y difícil. Así que atiendan. Atiendan. Difícil. Atiendan. Vamos allá. Ok. Dice la pregunta. Dice la pregunta. ¿Con cuál autor del Nuevo Testamento es comparado Daniel? Bueno. Bueno. Hay pánico. Ahí, ahí. Hablen ahí. Hablen ahí. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Me dejé la campana. Esa es la palabrita que yo me he oído en este ratito. ¿Estás segura? Bueno. Se acabó el time. Yo oí a alguien ahí y dije, con Noé, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, vamos a ver. ¿Quién agarra la campana? Y yo le he dado pistas. Le he dado pistas. Sí, hace rato. Sin querer. Le he venido diciendo algunas cositas. Ahora, si yo estuviera compitiendo, yo toco la campana y la tiro, por si acaso. Sí, sí, exacto. No tienen una idea. Vamos, vamos. Una idea, una idea. Ok. Carlos. Dale. Nosotros, como equipo. Claro, porque somos un equipo. Somos un equipo azul. Oye, tremendo, tremendo. Vale. Según la consulta, Pablo. No. No aportan nada. No, muy bien. Esto es válido. Es que pregunta random, respuesta random. Viene. Espérate, vamos a tirar uno ya. ¿Quién es ese? Arriesgando, ¿no? Es que es como equipo. Con Juan. La pegaron. ¿Quién fue que dijo eso? O sea, salió de ti eso. El Espíritu Santo. No digas así, porque la gente en la televisión va a decir que el Espíritu Santo no está con ellos. ¿Qué? Ay, qué tierno. Es verdad. No, en realidad, en realidad, sí, 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 sí es comparado el profeta Daniel con Juan, el apóstol, ¿no? El bautista. Espero que ustedes no estén hablando del bautista. Ahí. Ahí debiste de. Ahí me vino la cabeza de Juan. Wow. Bien. Sí, con Juan. ¿Por qué? Porque ambos escriben géneros apocalípticos. Ambos escriben sobre visiones apocalípticas que tuvieron. Entonces, siempre se compara a Daniel con Juan. Pero no el que echa agua. Familia, dígame producción. No vamos a una pausa ahora. No. Ese fue el desempate. Así que. Familia. Sí, que creo que usted cree. No, pero la pregunta es random de Feral. Hey, Dios mío. Y esta sí es dura. Vamos a ver. Tienen que tener la mano preparada para tocar esa campana. Señores, ¿en qué parte de la Biblia se sitúa el libro de Daniel? Hey. Hey. No hubo duda, no hubo duda. Hey. Ok, ajá. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Y tu mamá está ahí? No, no, no. No me lo sabes, pero te lo mamás ahí. Yo lo sé. Antiguo testamento. Positivo. 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 Eso fue un regalo. Esa pregunta fue un regalo. Familia, 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 qué alegría, de verdad, qué alegría, de verdad, poder ver jóvenes dedicados al servicio de Dios, comprometidos con Dios, que estudian, que estudian la Sagrada Escritura. Y de esta forma, no somos católicos, somos católicos comprometidos con nuestro Dios. Y eso es importante para ir a una pausa. Así que no te muevas, que seguimos aquí, en este tu espacio, el Hierocopio. ¡Gracias! ¡Gracias!